Nos colamos hasta los ensayos de la puesta en escena El Briago de Oz, integrada por un gran elenco que promete sacar las mejores carcajadas. El productor de este proyecto, Archie Ballardi, reveló si es fácil relacionar el trabajo con el amor, pues también participa Violeta Isfel. Bueno, compromiso, gracias. ¡Ay, qué vacía! Pues mira, la verdad es que Archie y yo embonamos para trabajar juntos desde el primer momento en que la vida nos puso a trabajar juntos. Ahora estoy en la cuestión de productor. Y yo soy la actriz. Y ella es la actriz, aunque ella también hace una buena mancuerna con Gus Rodríguez en la dirección. Porque acá es muy metódica, ¿no? O sea, más de 20 años de carrera. No, es así, igual es en la casa. No, la taza se la va así, el plato se la va. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, ¿no? ¿Se habían tomado un receso, después tomaron terapia? ¿Todavía sigue este? No fue receso, fue un recreo. ¡Ay, cállate! Nos tomamos un recreo cada quien de dos meses. Fue una decisión compleja para ambos. Pero creo que cuando el amor es de veras, pues surgen las cosas. Y ambos estábamos en la disposición de, como bien lo mencionas, tomar terapia. Y sí, claro, continuamos con eso. Con la participación de Oscar Burgos, Flor Martino, Ausencio Cruz, Víctor Sánchez, David Vázquez, La Garra y Rosa Concha, quienes hablaron también de sus personajes en esta obra. Yo soy el hermano que me lo da Rosa Concha, soy la cara a los medios de comunicación, porque luego ella ahorita está en el camerino, ¿verdad? Estima, ya sabes, está... Y ahora va de bruja. Y ahora va de bruja, parte, y es una bruja, una hija de la mañana. Ayer que fue día de las brujas fue su día, estaba feliz. Oye, pero no sabes, aparte, ahí van a descubrir, aparte, que tienen que ver la bruja del sur, porque es del sur, y por una equivocación, por cierto, del escritor, es bruja del sur, y aparte es una relación muy extrema que tiene con el briego de Oscar. Me habló Archie para decirme, oye, ¿quieres ser el espantapájaros de la obra? Leí el libreto y dije, pero fácil, está padrísimo, porque mi personaje, no sé por qué me lo dieron, pero es un gay. Todavía estoy en duda, todavía me pone a pensar por qué me dieron ese papel. Y la otra parte de este personaje que tiene dos problemas en su vida, una es que es gay y la otra es que no tiene memoria, entonces dije yo, mira, pues las dos me quedan de pelos.